Cumbia José de Cumbia Cumbia pa' bailar, para gozar Cumbia cuestionera que no deja de sonar Cumbia pa' bailar, para gozar La cumbia cuestionera que no deja de sonar Soy de los amores y la voz de un sonidero Que en la noche con la espero ¡Vamos todos a bailar! ¡Ya estamos bailando! ¡En toda la carbonífera! ¡Y piedras negras conmigo! ¡Y que suene! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ya te vi! Cumbia pa' bailar, para gozar Cumbia cuestionera que no deja de sonar Cumbia pa' bailar, para gozar La cumbia cuestionera que no deja de sonar Soy de los amores y la voz de un sonidero Que en la noche con la espero ¡Vamos todos a bailar! Y bueno Pues ya saben ¡Eso es la pura sabrosura! ¡Lo super! ¡Venme pa' rosita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pues ya и la comida! ¡UX! ¡Badáizar! ¡I suene! ¡Eso es la padeática! ¡Eso es la padeática! ¡Vale!